La Oficina de Atención y Prevención de Desastres del Distrito Barranquilla anunció que hay múltiples emergencias que causó este aguacero que sacudió por más de tres horas la ciudad en el día de ayer. Dos vehículos fueron arrastrados por la corriente de estos poderosos arroyos, por la imprudencia también de sus conductores. También seis viviendas resultaron inundadas en el barrio Simón Bolívar, en el sur de Barranquilla. Tres en el barrio Cuchilla de Villate también resultaron inundadas, donde también se produjo el destechamiento de una vivienda. Las autoridades también reportan que los comerciantes del centro de Barranquilla resultaron inundados por el represamiento de las aguas y también por el rompimiento de un canal en el segundo piso de un centro comercial causado por la presión que causa el agua. Los organismos de socorro están a esta hora realizando el censo para establecer el nuevo número de damnificados y afectados en el distrito de Barranquilla por la fuerte lluvia que cayó ayer sobre la ciudad.